Por hoy, meta cumplida, hemos vacunado a las personas adultas mayores de 18 años. De esta manera, anunció Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el haber llegado a más del 80% de la población vacunada en el país, una meta que se trazó desde el inicio de la campaña de vacunación contra el COVID-19. Gatell detalló que desde diciembre de 2020 y hasta el día de ayer se han aplicado 125 millones de dosis a 74 millones de personas y aseguró que se tienen las vacunas suficientes para todos los mexicanos. ¿Y tú eres de los que no se ha vacunado o está a punto de cumplir la mayoría de edad? No te preocupes, de acuerdo a Hugo López-Gatell, la campaña no ha terminado y se continuará vacunando a la población, así como a los menores que vayan cumpliendo 18 años. ¿Qué sigue? El operativo de vacunación COVID no se detiene hasta que completemos a todo el uso de vacunas que es necesario tener. Tenemos que completar la segunda dosis, tenemos que completar posteriormente la vacunación conforme las personas vayan cumpliendo 18 años. En cuanto lo cumplan, son elegibles para la vacunación y serán bienvenidas. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, celebró que el 100% de la población capitalina ya tiene al menos una dosis y el 94% el esquema completo de vacunación. Estamos muy contentos porque el día de ayer se cerró esta fase de vacunación en la Ciudad de México. Vacunamos, ahí viene desde 18, 29 hasta 60 y más, las 16 alcaldías de la Ciudad de México, todas en verde, ya con 18 años y más todas vacunadas, 100% de vacunación, aquí nos dijeron 99, pero 100% de vacunación en su primera dosis, 94% con esquema completo y 13 millones 480 mil 322 dosis aplicadas. Gracias. 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 Gracias.